Hola a todos, bienvenidos al canal de secretos de chicas Hoy os traigo una modelo de cabello corto y vamos a hacer un recogido muy fácil, muy rápido que además os lo podéis hacer vosotras mismas Así que os cojo el vídeo y así lo vemos Vamos a coger una goma y hacemos una coleta Aflojamos la goma Y empezamos a enrollar el cabello Enrollamos Y cuando ya lo tenemos enrollado cogemos horquillas y las clavamos en sentido contrario y hacia adentro Y listo Lo que también podemos hacer es hacer lo mismo Aflojamos la goma Enrollamos y en este caso vamos a entrar todas las puntas hacia adentro Enrollamos y cuando ya lo tenemos enrollado vamos a empezar a entrar todas las puntas hacia adentro Y colocamos unas horquillas y ya la tendremos listo Bueno este recogido también lo podéis hacer con el cabello un poquito más largo Colocamos la goma, estiramos hacia afuera Enrollamos el cabello y metemos todas las puntas hacia adentro Bueno espero que os haya gustado y que dejéis vuestro comentario pulgares arriba si os ha gustado el vídeo Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos Os espero en Facebook y en Twitter Y como siempre os dejo un acceso directo a todos mis canales para que no os perdáis ningún vídeo Mil gracias por ver mis vídeos, por darme vuestro apoyo Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Chao